El sábado 14 de mayo Mesopotamia se viste de fiesta con dos importantes eventos, Antioquia se pinta de vida con el embellecimiento de las fachadas y la elección de la candidata que representará al corregimiento en las próximas fiestas de la Papa, una fiesta que iniciará a las 8 de la mañana y terminará a las 12 de la noche aproximadamente. Un cordial saludo a todos los televidentes, mi nombre es Cristina Valencia Valencia, una de las candidatas al reino de las fiestas de la Papa del corregimiento de Mesopotamia, tengo el gusto de invitarte al gran evento que tendremos el sábado 14 a partir de las 8 de la mañana con el evento que tendremos Antioquia se pinta de vida. Gracias a la gobernación de Antioquia y a la administración municipal que nos acompañan en el embellecimiento de las fachadas de nuestro corregimiento de Mesopotamia. A partir de las 2 de la tarde tendremos actos culturales, la presentación de las candidatas para las fiestas de la Papa, que tendremos también una orquesta, la nueva integración del municipio de la Unión, habrá venta de licor, comestibles, actos culturales, contamos con tu apoyo y allá te espero. Las invitaciones estarán abiertas para las personas del municipio de la Unión y de nuestros municipios cercanos, allá te esperamos con los brazos abiertos. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Diana Valentina Ocampo Lopera y tengo el gusto de invitarte al gran festival que se realizará el próximo 14 de mayo en el corregimiento de Mesopotamia. Esto es con el fin de elegir a la representante del corregimiento para el reinado de las fiestas de la Papa. Te esperamos, muchas gracias.